Desde hace dos años, investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han estado estudiando la composición de los contaminantes atmosféricos en la ciudad de San Luis Potosí y han determinado que lo que están respirando los potosinos principalmente son metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos que son altamente tóxicos. El investigador del Laboratorio de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático del CIACIT de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Walter Armando Barrera López, señaló que respirar este tipo de contaminantes podría agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares en las personas e incluso puede llegar a generar diferentes tipos de cáncer. Entonces este periodo como de las 5 de la mañana a las 10 de la mañana, los niveles de contaminación aumentan y por otro lado ya en la tarde, de 6 en adelante, pues también incrementan un poquito. Esos son digamos los dos grandes picos de la ciudad y por ello hay que tomar algunas acciones a esas horas. Es curioso porque pues ustedes saben también los niños hacen sus actividades a estas horas de 6 a 11. En cuanto a las zonas de la ciudad más contaminadas, Barrera López comentó que la zona de las ladrilleras al norte de la ciudad ha registrado altas concentraciones de este tipo de contaminantes, dado que las ladrilleras queman todo tipo de desechos, como son basura electrónica, combustible y desechos industriales. La zona industrial es también un punto de alta concentración de contaminantes atmosféricos. Para Global Media, Alejandro Torres.